Naceré al amor, venceré el dolor, me transformaré en hijo del sol y en el fuego del espíritu resurgiré. Pachamá, casa humana, tierra presencia bella, la licaria, caía. Gracias. Pues ya estamos aquí de vuelta y vamos a tratar de aprovechar lo más que podamos, porque siempre a mí me falta tiempo. Sí, siempre pasa. Entonces, contengo la respiración. ¿Qué pasa? Bueno, para empezar, en ese momento hay una suspensión de un ciclo fisiológico necesario, fundamental. Entonces, mucho de lo que está ocurriendo ahí, digamos, cuando esto se realiza de manera inconsciente, es una forma de tratar de detener los sucesos, lo que está enfrente de ti. En todo sentido, interno y externo. Claro, sí, 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 totalmente. Y al mismo tiempo, digamos, lo que va a pasar es que ese ciclo no se va a contener. No, no, tienes que seguir caminando, estás vivo. Exactamente, ¿no? Si no irías a la parte opuesta, te morirías. Entonces, en el momento en el que ese ciclo se reanuda, tú regresas a qué es lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, ya me quedé en el impacto, y ahora qué es lo que voy a hacer. ¿Voy a correr o voy a enfrentar? Que es generalmente, digamos... Las primarias reacciones, lucha o huida. Exacto. ¿Sí? ¿No hay más? Exactamente. Así de sencillitos somos. Así es, exactamente. Y además, digamos, si siguiéramos en ese tono, lo que hay detrás de la suspensión de la respiración es un desencadenamiento hormonal, ¿no?, de sustancias que te llevan a que ya estás preparado para pelear o correr, ¿no? Y, digamos, detrás de eso, ¿qué es lo que viene? O tomas la decisión de actuar, sea correr o pelear, o la decisión de huir. Es decir, yo de aquí mejor me voy. Aunque, bueno, también hay quien se paraliza, ¿no? Claro, no, lo primero, justamente lo que decía, o sea, este... Si es parte de esa frase. Es paralizar, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, lo contrario, digamos, ¿no?, el ejercitar la respiración te lleva a esta continuidad del ciclo, ¿no? De un ciclo necesario para la vida de manera, o sea, inevitable, pues no hay manera. Me encanta esto, porque yo creo que lo que todos requerimos en este inicio de 2017 es esa continuidad, o sea, ¿cómo y de dónde vamos a sacar la energía? La fuerza, la vitalidad, el ahínco, el motivo, la inspiración para continuar de la manera en que lo tenemos que hacer cada uno de nosotros, porque estamos vivos todos. Exacto. Por ejemplo, lo que acabas de decir, perfecto, ¿no?, la inspiración, ¿no?, que se puede plantear... Exacto. ¡Ay, qué bonito! Desde, desde, ¿no?, desde el lado de... Me encantó. ...voy a pensar o a sentir, desde el lado de respirar. Claro, claro, de llenarse, de vitalizar, tú mismo, fíjate, o sea, permitiéndote la acción que está dotado tu cuerpo, fisiológicamente hablando, y de una manera automática, prácticamente, porque si no, también eso es de interferir con eso. Bueno, ahí hay muchísimas cosas que decir, porque parte del asunto en el que, de alguna manera, la humanidad está metida, es en ir en contra de la naturaleza, ¿no?, o sea... ¿Esto se encuentra acá? Sí, es completamente una cuestión cultural, ¿no?, te enseñan a ir contra la naturaleza, que, digamos, hay una perversión en ese sentido, porque, digamos, el que tú aprendas a controlar tus necesidades fisiológicas, como ir al baño, es parte de tu madurez, ¿no?, o sea, cuando eres un bebé no puedes, y cuando eres un niño ya puedes, y a veces puedes mejor que otras, y en fin, pero eso implica un crecimiento y una... Sí, una madurez. Una madurez. De desarrollo. Exacto, que es una cuestión fisiológica y que, en cierta manera, es un control de la naturaleza, ¿no?, de alguna forma, pero es un control mínimo, o sea, digamos, por ejemplo, los niños animales... No, 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 un momento en que ya no puedes resistirse. Esas funciones fisiológicas que son naturales. Exactamente. El cuerpo las demanda. Claro, y esta es parte de las cosas, como la naturaleza humana, perteneciendo a la naturaleza universal, quiere controlar, quiere separarse, quiere decir yo mando, solo porque tiene pensadera. Tiene pensadera, ¿qué es eso de la pensadera, Antonio? Pues digamos el raciocinio. El raciocinio, que en aquel momento fue que nos llevó a justo lo que decías en la primera sección de este programa, de lo que podemos hacer como individuos a favor o en contra, ¿no? Entonces, junto con eso que tú trabajas del yoga y el manual de Date un Respiro, un pranayama, que es profundísimo y implica una práctica sencilla, pero al mismo tiempo exhaustiva por todo lo que implica y lo que contiene, en donde acaba haciéndote una modificación al grado de que esa pensadera no intervenga en tu respirar continuo, ¿es así? Sí, en gran medida sí, porque digamos, la pregunta crucial que yo le haría a Dios es por qué nos diste la posibilidad de controlar la respiración, ¿no? O sea, es... Sí, a voluntad. A voluntad, ¿no? Y hay unos ejercicios tremendos, yo me acuerdo de una película de azul profundo de unos buzos, este no sé, ¿alguna vez la llegaste a ver? Sí, sí, la vi. En donde justo por cuestiones de manejo, tanto de yoga como de otras prácticas ya mucho más profundas, controlaban a tal grado que por eso podían bucear a profundidades, incluso en temperaturas adversas, ¿no? Por ejemplo, muy muy bajas, en hielo, vaya francamente, para hacer exploraciones, investigaciones, lo que tú quieras, y controlaban su respiración de manera que no hubiera un desgaste fisiológico y entonces hubiera una descompensación en el cuerpo al grado de la muerte. Fíjate, esto que comentas me lleva de regreso a este grupo de homo sapiens en una esquina de África, en la playa, en la disyuntiva de sobrevivir o no sobrevivir, ¿no? Como especie. ¿Qué fuerte es esto? La teoría que plantean es que ahí es cuando entran los omega 3 a ayudar al desarrollo del cerebro humano, ¿no? Digamos, hay un nutriente que se presenta en abundancia en el mar, ¿no? En lo que pescan. Entonces, el planteamiento es, digamos, cuando piensas en pescar, o por lo menos a mí me da, es la red o la caña de pescar y demás, pero cuando tú te imaginas un grupo tan primitivo, están tratando de agarrarlos con las manos. Ah, sí, como pueden. ¿No? Como puedan. O con lanzas, si acaso. Si acaso, si es que tienen eso. Llegaron herramientas, sí. Pero eso significa, digamos, que tu alimento está debajo del mar, está debajo del agua, está dentro del agua. Tienes que bucear para sacarlo. Tienes que ir a buscarlo. Tienes que contener la respiración. Tienes que dominar tu respiración porque adentro del agua no puedes respirar. Tienes que respirar fuera. Ahí es donde la parte intelectual empezó a hacer un desarrollo, digamos, para controlar ciertas cuestiones y aspectos naturales. Nada más que yo pienso, no sé cómo tú lo veas, pero al día de hoy, ese control ya se nos pasó la mano. Bueno, sí, claro. Y ya está siendo en contra de nosotros mismos, ¿no? Claro, es un descontrol. Es un descontrol. Y entonces volvemos a la necesidad de lo que hace 5.000 años quizá estuvo sucediendo con el hombre en que hizo que aparecieran estas prácticas para reconectarse. Sí, quizás, fíjate, estas prácticas pudieran ser hasta mucho más antiguas y que vengan del afán de mantener, digamos, un conocimiento en el cual hay seres humanos plenos, ¿no? Mira qué bonito. Porque parte del asunto es cómo llegar a esas plenitudes. Por ejemplo, mucho de lo que se menciona en el yoga como el objetivo último es la iluminación. Sí. Y cuál es la iluminación, o sea, qué es la iluminación, ¿no? Exactamente. Y entonces, bueno, hay libros, ¿no? O sea, podrías llenar bibliotecas respecto de la iluminación. Pero de manera sencilla, sin darle mucho rebuscamiento, sería un ser humano pleno. Un ser humano pleno. Con todos sus potenciales desarrollados, con toda su capacidad, a todo lo que da. Claro. Con tranquilidad, con lo que llamamos paz interior, ¿no? Y con esa seguridad y esa confianza de que está manifestando, 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 creando, viviendo, disfrutando su oportunidad. Sin ninguna interferencia, además. Exacto, ¿no? Que, digamos, parte de lo que tú estás diciendo es esta interferencia que tiene que ver con lo cultural, con lo enseñado, con lo aprendido, con lo que además, digamos, a mí me ha tocado, ¿no? Tú estás con un maestro y el maestro está limitando su conocimiento. No te lo está dando todo. Estás diciendo algo en una parte, ¿no? Sí, nada más. ¿Por qué? Porque no todo. Porque no todo lo que se pueda y todo lo que se pueda y cada quien administrará. Pues sí, porque cada quien a lo mejor lo absorbe en un aspecto, otro alumno lo absorberá de otro, quizá otro simplemente lo puso en práctica, ¿no? Porque así es su manera de absorberlo y de adquirirlo. En fin, hay una variedad en el aprendizaje infinita. Y parte del asunto es que a final de cuentas, digamos, es una cuestión de conocimiento, de conocimiento humano en el cual determinadas personas transmiten estos conocimientos, se salvan, digamos, se mantienen, se conservan, se preservan, no a través de la intención de guardarlos en el libro, en un museo, en un lugar, en un cajón donde nadie los toque, sino al revés, en el uso diario, en el uso cotidiano. Porque entonces vemos, como se ha dicho tantas veces, que no se descubre el hilo negro, que este conocimiento y esta sabiduría, y lo digo en fuerte a todos, la tiene intrínseca el ser humano en algún momento de su vida. Sí, por supuesto. Bueno, además, digamos, parte de nuestro problema como especie es que solo pensamos que nosotros existimos. Ah, sí. Pero tú ves una lagartija y es perfecta. Un pájaro es perfecto, un pez es perfecto. O sea, todo lo que llamamos biodiversidad no te la acabas. Y es un solo planeta. O sea, todavía nos faltaría cuando encontremos un segundo para ver cómo le hacen y cómo funcionan y cómo están adaptados. Y esa creatividad es la creatividad universal de la cual pertenecemos. Y nos separamos a través de esta condición. Y en todas estas entidades que estamos mencionando, hasta donde yo he tenido así como asomada información en diversos estudiosos, investigadores de ciencia y demás, que también son de las cosas que me gustan, la respiración está presente. De distintas maneras, así sean seres unicelulares, ¿no, Toño? Bueno, el principio de toda la respiración es que las células, cada una de nuestras células está respirando. O sea, nosotros pensamos, regresando al asunto del ego, yo respiro, ¿no? Bueno, respiro con mis pulmones. No, mis células son las que respiran todo el tiempo y transmiten toda esa información para que yo inhale y exhale, ¿no? Y entonces se hace un ciclo en el cual si yo no les doy este elemento de llevarles oxígeno y sacar el bióxido de carbono de manera completa, mis células van a estar carentes del nutriente principal, ¿no? Que es deshacerse de lo que sobró, ¿no? De las toxinas, digamos, y por otro lado tomar este oxígeno que necesito para convertir todo lo que me está llegando por la vía sanguínea de nutrientes. Sí, por las diversas vías de lo que mi organismo es, así de simple. Pues mira, Toño, yo quise y me dio muchísimo gusto que en este primer programa del año estuvieras aquí nuevamente hablando de este, tu tema, que lo tienes tan bien preparado, manejado, estudiado y además vivido, ¿no? Con la práctica que tú llevas a cabo y en lo que transmites a otras personas y a otros grupos. Porque en este momento actual, yo creo que lo principal para cada uno de nosotros es que continuemos bien respirando. O sea, no nada más respirando, sino bien respirando. Claro. ¿No? Y estemos conscientes que eso nos invita a que hagamos una selección de qué es lo prioritario en nuestras vidas, hoy por hoy. Y con esto los dejo un poco a reflexionar al respecto de este tema de respiración en este inicio del 2017 y en unos segundos regresamos con ustedes. Que somos los hijos del quinto sol. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!